¡Sábado a las 9! Estaban los pasajes baratos pa' Medellín y nos vimos pa' allá Ya tengo miedo Y el primo anda con unas amistades malas como Cutarretela El primo no me lo invite pa' ningún lado Porque está castigado por imprudente, magastón y bruto ¡Y los dilocos! Y los dilocos este sábado en GIM TV a las 9 ¡Yo lo puedo en la derecha con teatriz!